Bueno amigos, pues bienvenidos a la reseña de la película Hush, también conocida como Hush, silencio Cinta de hace un par de años, ¿no? de 2016, hecha por el director Mike Flanagan Bueno, de este director es la primera vez que hablo, pero estaremos hablando bastante de él en este canal No es un director prolífico, pero es un muy buen director de cine de terror De películas que igual no son obras maestras, pero son muy interesantes Por ejemplo tenemos la de Oculus, la hizo él, hizo la de Somnia con Thomas Jane Absentia, que fue como la primera que hizo en serio, ¿no? Y bueno, esta Hush es de las últimas que hizo, ¿no? Me ha interesado por este director ahora por hablar con él, lo he recordado bastante de sus productos Porque he visto que hace poco en Netflix han sacado una nueva adaptación de obras de Stephen King La del juego de Geralt y la ha dirigido él, ¿no? Entonces, pues he estado remunerando algunos de sus productos y bueno, estaremos reseñando un par de productos suyos esta semana Y próximamente más Bueno, en este caso Mike Flanagan dirigió y escribió esta película junto a Kate Siegel, que es la actriz protagonista Y bueno, esta película es muy sencilla Es una especie de slasher de manual Pero tiene varias particularidades que le hacen sobresalir por encima del género, ¿no? Por lo tanto, no es una película que venga a innovar o a descubrirnos el mundo, ni nada por el estilo No va con esas pretensiones Pero bueno, dentro de ofrecer lo típico que se ofrece Bueno, cambia un poco el orden de los ingredientes y algunas particularidades para darle un aroma fresco Por lo tanto, ofrece lo que promete Te va a dar lo que puedas buscar en este tipo de productos Y además tiene algunos puntillos interesantes Bueno, es una película muy sencilla Es una chica que vive en una aislada casa en medio del campo Es escritora Ha escrito un libro que ha funcionado, vendido bien Y está preparando su siguiente novela Le sale bien la cosa Y bueno, de repente, pues tal cual Aparece un asesino enmascarado allí en medio que la va a matar Punto, ya está Eso es toda la trama de la película Y no os creáis que la casa es un chalé o una mansión Es una casita muy sencilla Obvio, para una sola persona Tiene una sola planta, luego arriba hay como un desván Y se acabó Y la tipa vive completamente sola No tiene novio, solo tiene un gato Y bueno, aparecerá un asesino enmascarado que la querrá matar Y tú dirás, vaya clichetada Bueno, la particularidad Para que esto no sea un cortometraje Es que la chica es sordomuda Ni puede hablar, ni escucha Tuvo a los 14 años o así creo que se dice Meningitis, algo que se le complicó Que la dejó sorda Y además le afectó a las cuerdas vocales No puede hablar Entonces es completamente sorda Claro, esto es un ingrediente particular Porque ella está en una clara desventaja Respecto al asesino Claro, ¿qué otra particularidad hay? Bueno, el asesino va enmascarado Pero enseguida se quita la máscara O sea, no es la figura misteriosa Que no, no, no Se quita la máscara Y no tiene la cara deformada Ni con corte, ni nada Eso es un tipo que tú lo veis Y es completamente normal El actor es John Gallagher Jr., que es músico Y no tiene cara de tipo rudo O temeroso Que te dé miedo, te dé temor Nada, es un tipo normal Tampoco es un asesino que imponga Por su fuerza física o su apariencia No es como Jason Que es un puto armario oso De dos metros No, no, es un tipo que de hecho Para la altura de un hombre Es promedio tirando abajito O sea, no, no, para nada Ahora, claro, ¿qué pasa? O sea, que sabe matar Tiene una ballesta, un cuchillo Y aparte, pues tiene la ventaja, ¿no? De que, pues él sí escucha A diferencia de la chica, ¿no? Claro, tú dirás Bueno, pero tampoco es tan jodido Porque la lógica te lleva a pensar Que el órgano El sentido que más necesitamos las personas Es la vista Y esto a priori es cierto Pero atención Porque escuchar es de vital importancia En situaciones de supervivencia Igual el olfato o el tacto no tanto Pero está claro que escuchar y ver Clarísimamente Porque en situaciones En las que tienes que esconderte O huir o adivinar la posición de algo Bueno, tu vista llega Hasta donde rebota la luz Por lo tanto, si hay un objeto opaco No puedes ver a través de él Así que es un factor determinante Aunque no lo parezca Lo que pasa es que en el día a día Pues igual no lo utilizas tanto Como la vista Pero es super importantísimo Y esto se queda muy bien E impreso la película Se demuestra muy bien Y bueno Evidentemente hacen gala de este ingrediente Como algo relevante No queda desaprovechado para nada Otro tema importante Es que también rompe Con varias cositas del género Pero bueno, ya sería espolear No quiero entrar Y que bueno Sí, aunque es un cliché de la hostia Y no sabemos el porqué De las motivaciones del asesino Ni nada La cinta es efectiva En el juego del gato o del ratón Que se dilata como unos 45 minutazos o así Y bueno La película dura una hora y pico Pero te mantiene Enganchado todo el rato En el saber que va a pasar Además Kate Siegel Hace una Interpretación Realmente buena O sea Hacía tiempo que no veía En una película slasher Sobre todo en los que hay Mujeres protagonistas Una actriz que desempeña También el papel Porque normalmente Son actrices de balatillo Que la verdad No están muy curtidas No digo que sean malas Pero no están muy curtidas En el tema Y cuesta mucho Generar empatía O que te acabes creyendo Sus expresiones Y todo Y en cambio aquí Se marca un papelón Muy muy bueno Es decir No está ahí por su cara bonita Ni nada Sabe lo que se hace Y bueno Ya vemos que ha ayudado A escribir el guión Así que ha tenido una implicación Entregada en la película Y eso se nota A nivel de dirección Bueno Flanagan No se rompe mucho los huevos Para qué vamos a mentir Hace gala de una dirección normalita La fotografía es bastante escueta Pero bueno Lo que le vamos a dar Es que aprovecha muy bien Los poquísimos elementos Que tiene la cinta Para que el ritmo no decaiga Y te mantenga en tensión Y atento Desde que empieza la persecución Entonces bueno Es una película que Ya digo No tiene grandes pretensiones Es honesta con lo que Con lo que tiene que dar Y la verdad es que es efectiva No pasan los anales de la historia Y como todas estas películas Pues tiene un par de escenas Que dices Joder Esto es poco creíble Y termina la película Y te quedas un poco como de ok Se queda todo en nada No aporta nada Pero bueno Es que no le puedes pedir Pero al Salón No da justamente lo que promete Y bueno Aunque yo creo que es uno de los Productos más discretos De Flanagan Porque también hizo la de Ouija El origen del mal Por favor Madre de Cristo Bueno Queda como una buena película Dentro de su filmografía Yo creo que para los amantes Del género Es una buena opción que ver La verdad No la diseñaría para nada Bueno Si no eres cinéfilo Tal Y quieres ver una película De tensión Para pasar el rato Pues También francamente Es una buena opción Pero bueno No os esperéis gran cosa Porque no es Nada del otro jueves Tiene estas particularidades Pero poco más O sea Es una película Aceptable Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!